El gran concierto de celebración de los 50 años de trayectoria artística del gran conjunto Kila Bayun con la participación de Iyapu y de Impigimani. Los invito pues a disfrutar estos momentos. Pensando que ya pasó, con un tiempo posible, pero el mundo no bastará. No basta solo un lamento, miremos la realidad. Música Quizás mañana o pasado, o viene un tiempo más, la historia que han escuchado, de nuevo se verá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, no es suerte para luchar. Tenemos razones puras, tenemos que guerrear. Tenemos las manos duras, tenemos que ganar. Un ángulos como hermanos, que el ángel no vencerá. Un ángel no vencerá lo que está en su kadera. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. ¿Qué es lo que está en su kadera? Un ángel no va a ser un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Un ángel no te gusta por ti, un ángel no te reveló. Un ángel no te sonido, blanco y un ángel no te acabe. Un ángel no te puedo considerar lo que fue con un ángel no te acabe. ¡Gracias! 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 E MOLA marco para este cumpleaños. La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Qué te parece el hecho de que Quilapayún se esté atreviendo, digamos, a hacer nuevas composiciones que reflejan el actual momento que tiene ahora? O sea, que dista un poco de lo que fue anteriormente, que era el más combativo, ahora está el más reflexivo. Mira, yo creo que hay tiempo para todas las cosas en la vida de los seres humanos también. Yo no creo que los artistas tengan que ver con eso, yo creo que tiene que ver la sociedad. Los artistas no cambian el mundo, lo cambia la sociedad y cuando la sociedad cambia el mundo, ahí están los artistas haciendo una expresión de ese cambio. Entonces, creo que es un momento en que es importante ser reflexivo, puesto que no hay tampoco desde las bases de la sociedad un fermento tal que justifique en este momento una canción de cambio, digamos. Sí, una canción de rebeldía. Esa sigue siendo necesaria porque hay muchas cosas contra las cuales rebelarse. Pero hay pocas, siendo sinceros, los caminos para hacer posible esa rebelión en este momento no son tan claros. ¿Qué saludo le mandaría a Quilapayún? Bueno, un abrazo, un abrazo muy grande y que se atrevan, que se sigan atreviendo. El canto que nosotros llevamos adelante no es un canto para los museos, es un canto para la vida de cada día. ¡Venga, Asunti! Bueno, terminando este concierto entonces, todos juntos aquí estamos en un gesto de fraternidad. de amistad y de coherencia artística y ética a lo largo de los años y tenemos que agradecer profundamente a nuestros hermanos, cantos y cantos y amigos de Inti Shimani y de Chihuahua por haber animado y dado un sentido profundo a esta celebración de nuestros 50 años de existencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no quisiéramos despedirnos sin, al mismo tiempo, vamos a cantar algunas canciones todos juntos, pero al mismo tiempo agradecer a este teatro que nos ha acogido muchas veces y a su director, José Antonio Aravena. Gracias. 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 Gracias.